Wow, gente, tuve un día demasiado, demasiado loco. Mi vuelo salía desde Los Ángeles hasta Atlanta y de Atlanta a Buenos Aires, así a escala. Pero el primer vuelo salió tan tarde que perdí el segundo. O sea, cuando llegué ya había salido el segundo. Perdí el vuelo. Me dijeron que me tenía que quedar en un hotel todo el día de mañana porque mi nuevo vuelo salía mañana a la noche. O sea, obviamente la empresa se hizo cargo porque fue un error de la empresa, como que fue algo que pasó de que salió dos horas después el vuelo. Y me trajeron, me dijeron que te tenés que ir al hotel, tu vuelo va a salir mañana recién. Estoy en Atlanta en este momento, tendría que estar rumbo a Argentina. Pero bueno, lo único malo es que mi ropa, mis valijas y todas las cosas que despaché no están. O sea, van directo a Buenos Aires, no están acá, no las tengo. Solo tengo mi mochila de mano. Pero bueno, no importa. Por lo menos es una experiencia. Está bueno este hotel, la verdad. Estoy contenta porque me siento cómoda. Recién me prendí la tele, me voy a ver una película. Miren este sillón, miren lo que es este sillón. Como. No es tan cómodo. Y qué bueno. O sea, saben que yo amo viajar, amo recorrer. Y dije, qué bueno que me puedo quedar por lo menos un día en Atlanta, conocer. Pero me di cuenta que este hotel está cerca del aeropuerto porque llegamos en 5 minutos. O sea que es todo como autopista y está lejos, no hay como ciudad. Pero no importa. Mañana voy a ir a recorrer algo, a ver si puedo conocer lo que sea. Me encanta recorrer, me encanta conocer nuevos lugares. Vamos a tomarlo con una buena experiencia. Ya está. Me compré una hamburguesa porque me moría de hambre. No tengo ropa pero por lo menos tengo comida. Buen día mundo. Bueno. A ver qué le he pasado. Atlanta. Acá me hice un té en una marquina que hay allá en el cuarto. Y me voy a ir a bañar y después les voy a contar algo que voy a hacer hoy. Estoy acá en el baño para bañarme. Y vi que hay como un, no sé, massaging para masajes o algo así. Y es como un jabón pero tiene forma como para masajearte. O sea, obviamente se acaba porque es un jabón. Pero te podés... Es genial. Lo voy a usar. No, miren esto. Bueno, generalmente cuando uno va a bañarse o tomar una ducha, la llave está ahí para abrir. Y siempre como que te mojas, ¿no? Como que haces así o hasta que esté caliente como que la abrís y te corres. Acá, muy inteligentemente, la llave está acá y la ducha está allá. O sea, vamos a ir por allá. Nada, es genial. Es genial esto. Acabo de salir del hotel porque voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a tatuar. Sí, acabo de buscar por internet un buen lugar para hacer tatuajes acá en Atlanta. Y encontré uno que, ay, no sé, se ve súper... No sé si de verdad se ve así cuando uno está ahí. Pero por lo menos en las fotos se ve súper bien y tiene muy buena reputación. Como que este viaje significó bastantes cosas muy importantes. O sea, fueron... Fue solo una semana y no tienen ni idea todo lo que crecí, todo lo que aprendí. Todas las cosas que me pasaron y nada, dije, quiero tener un tatuaje de este viaje. Y no llegué con el tiempo. Dije, qué pena que no me pude tatuar en Los Ángeles porque me hubiera gustado tener como un recuerdo del viaje. Y pueden creer que vengo a perder el vuelo. Vengo a quedarme un día entero más acá. O sea, no en Los Ángeles, pero acá en Estados Unidos. Y en un lugar que no conozco. Y creo que es el momento indicado para ir. Estoy súper emocionada y ojalá, ojalá que lo podamos hacer. Bueno, acabo de llegar al lugar de tatuajes. Ya de afuera me gusta porque no sé, tiene una forma como particular, ¿no? Y estoy un poco nerviosa, no voy a mentir. Pero bueno, nada. Tengo que animarme y entrar. Y hacer esto que de verdad lo siento y tengo muchas ganas de hacerlo. Tengo un poco de miedo de como no tener reservación. Que no me dejen porque parece que el lugar es súper como bueno. Pero me voy a tener que animar. Ya está. Ok, ok, voy. Dijeron que tengo que esperar acá. Yo me mandé. Me he mandado. Miren este lugar. Me dijeron que me lo puedo hacer, que no hace falta una reserva. Pero que tengo que esperar una hora entera acá. Igual para mí está súper bien. Tenía miedo que directamente me digan que no. Así que... Bueno, me dijeron que tenía que esperar una hora o que podía irme y después volver. Y voy a hacer eso porque le pregunté al chico que me atendió qué crema me recomendaba. Porque no tengo ninguna crema para tatuajes acá. Voy a aprovechar esta hora para ir a comprar esa crema y después volver. Averigué el lugar donde creo que tienen esa crema y podría haberme tomado algo. Pero me parece que voy a ir caminando por el hecho de conocer un poco acá a Atlanta. Qué es lo que hay, cómo se ve, ¿no? Les voy a mostrar. Algo que me está gustando mucho de lo que estoy viendo acá es que está lleno de espacios verdes. Eso es como todo un parque. Ah, y aparte es como un parque que está hacia abajo. Y de repente vemos en tanta preciosura un pañal de un bebé. Obviamente no fue el bebé. Fue alguien mayor. Odio que hagan eso. ¿Por qué la gente ensucia? ¿Por qué contamina? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Cuánto le costaba a esa persona llevarle un tacho de basura? Bueno, no estoy tan segura si puedo pasar por acá porque hay como unas vallas. Pero bueno, no importa. Vamos a pasar igual. Ya fue. Según esto tengo que pasar por acá. Fue mi cosa culpa del mapa. Estamos saliendo del lugar. No sé si me metí, pero en un lado y no podía meterme. Everybody welcome here. ¿Qué será esto? Guau, era como una iglesia donde decía que estaba todo bien. Si sos homosexual, si sos de cualquier raza que seas, blanco, negro, lo que sea, que eras bienvenido acá. Suena bien por lo menos. No sé, como para ir a ver qué onda, pero no tengo tiempo. Supuestamente este es el lugar donde puedo comprar lo que necesito. Bueno, la chica dijo que tiene como un envase rojo y que lo podemos encontrar en el pasillo número 3, que es ese. Aquaford. Acá. Este. He tirado todo. Estoy volviendo hacia el lugar de tatuajes. Estoy pasando como por un puente. Miren lo que hay en el puente. Si me quedara un poquito más acá en Atlanta, creo que vendría a poner un candadito ahí. Pero bueno, nada, por lo menos sé que existe ese lugar acá. Qué lindo. Pero bueno, ya llegué. Espero que esté en mi lugar disponible. Tengo que firmar esto. Que no tengo ninguna enfermedad. Que no estoy en influencia del alcohol y todas esas cosas. ¡Tengo que firmar esto! Bueno, voy a mirarlo en el escenario y luego voy a ponerle un candadito ahí. Ok. ¡Cual! Sí. Todo mi Instagram de cómo quedó el tatuaje terminado. Qué significado tiene para que puedan verlo bien, bien, bien. Los espero por ahí. Les dejo el link en la descripción. Si todavía no me siguen, no se olviden de seguirme. Estoy dándole like siempre y mostrándole un montón de cosas. Así que los espero por ahí. ¡Mua!